Chancho ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo quedó el pollo? ¿Te bueno el pollo? ¿Dónde me la cerveza, pollo? No, tío, yo no hay. ¿Dónde está el pollo? ¿Dónde está el pollo? ¿No hay sodas? Se acabó ayer. No hay agua, no hay agua. Hay pura agua de sodas. ¡Vamos! Hay agua de chata y de jamaica, mamá. ¡Adelante! ¿Aquí ya ande? ¿Está bien? ¿Este? ¿Qué? Me guste. Limpiar esta también, mira. ¿Qué? ¿Cómo es para limpiarlas? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo es para limpiarlas? ¿Se acuerdan? ¿Qué? Apúrate, chaparra. Dale duro. ¡Cállate! ¿Tú déjate de estar grabándome? Eso. Lo dejas bien limpio. ¿Déjate? ¡Puede! que yo especialmente de ti he enamorado lo que yo siento a tu lado no tengo a mi lado me que chico es te amo porque tus ojos no me amores y que te las estrellas no se se abandona no te abandona no vino el coche no te abandona